Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a falpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me tiemblan hasta las piernas Las piernas Y el corazón igual Se emociona Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así I la cima Ya no razona Para repetir esta mano, hey, hey Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpinar así, así Y me empieza a palpinar así, cada vez que lo veo pasar Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, y me empieza a palpinar así, cada vez que lo veo pasar No lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, 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 así Biri, biri, bambam, biri, bambam Biri, biri, bambam, biri, biri, bambam Biri, 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 bambam Biri, bambam, 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 bambam